Dios de maravillas, eres su honor Yo canto de tu hora, canto de tu luz Dino de gloria, rey del universo El Señor de todo firmamento Dino de gloria, salvador del mundo Gloria a ser a ti Solo a ti Solo a ti, Señor Solo tú, reinas con justicia, reinas con poder Solo tú, solo tú y yo Vivo para amarte con todo mi ser Dino de gloria, rey del universo El Señor de todo firmamento Dino de gloria, salvador del mundo Gloria a ser a ti ¡A la B! Eres incomparable Grande y igual, alabe Brillas como la luna Gloria a ser a ti, gore Solo a ti Solo a ti Solo a ti, Señor Solo a Él Y después dígale Solo a ti, Señor Solo a ti sea la gloria y honra Solo a ti 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 Digno de gloria, rey del universo, el señor de todo firmamento, digno de honra, salvador del mundo, gloria sea a ti. Cante. Digno de gloria, rey del universo, el señor de todo firmamento, digno de honra, salvador del mundo, gloria sea a ti. Digno de gloria, rey del universo, el señor de todo firmamento, digno de honra, salvador del mundo, gloria sea a ti. Digno de gloria, rey del universo, el señor de todo firmamento, digno de honra, salvador del mundo, gloria sea a ti. Digno de gloria, rey del universo, el señor de todo firmamento, digno de honra, salvador del mundo, gloria sea a ti. Digno de gloria, rey del universo, el señor de todo firmamento, digno de honra, salvador del mundo, gloria sea a ti.